¿Tus aletas Rubber se ven gastadas? Soy Mike Simon Paddy Course Director y en este video te enseñare como renovarlas Los materiales que necesitaras son los siguientes grasa o spray de silicona paño de tela Quiero comentarte que mis aletas Recom de la marca Siegel tienen aproximadamente ya dos años y cada cuatro o seis meses hago este mantenimiento Usa tus dedos o un paño para cubrir toda la aleta con la silicona Luego con un paño seco quita el exceso que quede Yo también lubrico dentro del espacio de la bota Esto ayuda a que deslice mejor especialmente si es de traje seco El que tus aletas estén óptimas ayuda a que tengan menor resistencia en la patada por lo cual serán más eficientes Soy Mike Simon Paddy Course Director Suscríbete a mi canal y sígueme para este y otros tips de buceo ¡Gracias!